Y es por eso que las hojas de árbol cambian de color antes de las épocas frías. ¡Guau! ¡Ese estuvo genial, abuelo! ¡Sí! ¡Cuéntanos otra historia para que podamos escucharla! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh, de acuerdo! Bien, veamos. Oh, ya sé. Porque, hace muchas épocas frías, había un joven cuello largo llamado Ojos de Estrella. Cada noche, él subía a la cima de la colina a mirar las estrellas del cielo. Pero una noche, las estrellas del cielo decidieron bajar del cielo. Ellas querían ver al cuello largo que siempre las estaba viendo. Las estrellas del cielo saludaron a Ojos de Estrella y le preguntaron si le gustaría visitarlas arriba en el cielo. ¿Estás seguro de que así pasó? ¿Ah? No estoy seguro de que estés contando bien la historia. Hoy presentamos la leyenda de los narradores de historias. Yo creo que estás olvidando las historias por tu edad. ¡Saro! ¡Eres tú! Claro que soy yo. Creí que nunca te encontraría. No puedo creerlo. Después de años, había perdido la esperanza. Yo nunca me rendí. Como comida verde en épocas frías. Puede encogerse, pero siempre volverá a crecer. Abuelo, ¿quién es él? Niños, quiero que conozcan a un viejo amigo mío. Su nombre es Saro. Es un placer conocerlos a todos. ¿Pero quién es él? ¿Es un diente afilado? ¡Es Mordelón! Él fue empollado por pie pequeño. Y ahora, él vive con nosotros. ¡Sí! Quiero aprender cómo diferentes dinosaurios pueden llevarse bien. Pues, no pudiste encontrar a un mejor maestro. Fue bueno encontrar a un cuello largo contando historias otra vez. Abuelo es un gran contador de historias. Oh, lo sé. Tu abuelo era un gran narrador de historias. ¿Narrador de historias? ¿Qué es eso? Un narrador de historias viaja por la tierra contando las grandes historias de cuello largo a todos los rebaños de cuellos largos. ¿Y tú eras un narrador de historias, abuelo? Tu abuelo fue uno de los mejores narradores de historias. Yo traté de aprender cada historia que escuché. Oh, yo solo quería que todos recordaran nuestro importante pasado. ¡Gustarme las historias! ¡A mí también! ¡También! ¡También! ¿Sí? ¿Abuelo? ¿Zaro? ¿Podrías contarnos una de las grandes historias cuello largo? ¡Sí! Bueno, creo que me sería posible recordar una historia o dos. Bueno, ¿cómo obtuvieron los cuello largos un hombre? ¡Oh! ¡Es porque tienen cuellos largos! ¡Sí, sí, sí! ¡Todos saben eso! Pero, ¿sabían que los cuello largo no siempre tuvieron el cuello largo? ¿En serio? Hace muchas épocas frías, antes que ustedes o yo naciéramos, los cuello largo tenían cuellos cortos. Entonces, los árboles eran muy bajos y podían comer hojas de árbol de la punta de los árboles. Los árboles le cantaban al círculo brillante todos los días cuando cruzaba el cielo. Al círculo brillante le gustaban tanto sus canciones, que bajó y jaló a los árboles hasta que fueron muy altos. De esa forma, estarían más cerca del cielo cuando le cantaran al círculo brillante. Pero ahora las hojas de árbol estaban tan altas que los cuellos largos de cuello corto no podían alcanzarlas. Esa noche, el círculo nocturno sintió pena por ellos y bajó para consolarlos. La luz los hizo sentir mejor. Y así levantaron su cabeza para acercarse al círculo nocturno. Al hacer eso, sus cuellos se estiraron lo suficiente para alcanzar las hojas de árbol. La bondad del círculo nocturno nos ayudó a convertirnos en cuellos largos. Y así los cuello largo consiguieron sus largos cuellos. ¡Esa fue una buena historia! ¡Sí, sí, sí! Parece que al hablar de hojas de árbol le dio hambre a Spike. ¡Sí, sí, sí! Es un honor contar las grandes historias, cuello largo. Y un trabajo muy importante. Pero algunos de los cuello largo empiezan a olvidar sus historias. Es por eso que debes ser un narrador de historias otra vez. ¿Qué cosa? No lo creo. Viajar por la Tierra contando como antes a todos las grandes historias cuello largo. Me parece una excelente idea. ¿Así que serás narrador de historias otra vez, abuelo? Claro que sí. Saru, lo siento. Sé lo importante que son las historias. Y adoraba ser un narrador de historias. Pero eso fue hace mucho. Ya las cosas son diferentes. Dime a qué te refieres. Mi lugar está aquí en el Gran Valle. Contigo, tu abuela y todos los demás. Pero, tú eres el narrador. Todos te necesitan. Yo también. No puedo contar historias yo solo. Saru, lo lamento mucho. Pero hasta mis días de vagabundear han pasado. Le das la espalda a los cuello largo. Y a todas sus tradiciones. Saru, espera. Ya no tengo nada que decirte. No tengo nada que decirte. Abuelo, ¿te encuentras bien? Oh, me siento mal por Saru. Está dolido y furioso. Y no quiero que él se sienta así. Esperaba que él y yo pudiésemos contar las grandes historias juntos. Ah, pero por desgracia esos días ya se han ido. El recordar, el recordar, importante es para mí. Momentos que se han ido ya. Los amigos hay que conservar. Cosas que no olvido. Y recordar es volver a vivir. Y recordar es volver a vivir. Aunque pensar tristeza da. Siempre tendré recuerdos aquí. Mis recuerdos aquí. Tenía esperanza de que Saru se convirtiera en narrador de historias. Él conoce las historias tan bien como yo. ¿Por qué no le dices? Nunca tuve oportunidad. Y ahora Saru está muy molesto para escucharme. Y es triste, en verdad. Yo, yo ya empecé a olvidar algunas historias de cuello largo. No puedo dejar que se pierdan las historias cuello largo. Debo encontrar a Saru. Oh, oh. Las huellas de Saru se dirigen al misterioso más allá. ¿Quién es? Salga ahí. No me asustas. ¿Por qué te asustarías conmigo? Ay, Mordelón. Solo estaba... ¿Tú qué haces aquí? Te estoy siguiendo. ¿Qué haces tú? Sigo las huellas de Saru. Debo hacer que regrese. Mi abuelo quiere que él sea el nuevo narrador de historias. ¡Guau! Entonces necesitarás mi olfato para poder encontrarlo rápido. ¡Lo tengo! Pues andando, compañero. Se fue por el agua rápida. ¡Vaya, vaya! Se ve grande. Tal vez para nosotros, pero Saru es un adulto cuello largo. Él cruza caminando. Tal vez nosotros podamos hacer eso también. ¿Ves? ¿Ves? No es tan profundo. ¡Guau! Creo que tal vez podría estar un poco profundo para cruzar caminando. Podría no estar tan profundo para mí. ¿Ves? ¿Me puedes llevar? ¡Claro! ¡Sube! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sigue de frente! Un gran cuello largo como Saru tal vez solo saltó por esa saliente. ¡Está muy alto para mí! ¡Casi! ¡Casi! Es inútil. Pero tal vez un montón de rocas nos ayuden a trepar. Lástima que Cera no está aquí. Ella es muy buena para empujar cosas. Suficiente. ¡Intentémoslo! ¡Sí! ¡Funcionó, amigo! Hacemos muy buen equipo, Mordelón. ¡Sí, es cierto! Ahora intentemos alcanzar a Saru. Su olor se hace más fuerte. ¡Date prisa, Pie Pequeño! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Ves? ¡Ahí está! Pie Pequeño, Mordelón, ¿por qué están siguiéndome? Venimos a pedirte que regreses al Gran Valle. Necesitas hablar con mi abuelo. No tengo nada más que decirle. ¿Por qué estás molesto con el abuelo de Pie Pequeño? Si no viene conmigo para ser narrador de historias, las grandes historias serán olvidadas. Pero, ¿por qué tú no puedes ser el narrador de historias? Pues, pues, porque él es el narrador de historias. Yo no puedo hacerlo solo. ¡No puedo! ¡Miren! ¡Las rocas caen! ¡No es cierto! ¡Corran! ¡Ay, no! ¡Estamos atrapados, Mordelón! ¡Súbalo! ¡Ya! ¡Suguétanse! ¡Gracias, Aro! ¡Nos salvaste! No debieron seguirme. Esas rocas ahora bloquean el regreso al Gran Valle. ¡Ay, no! ¡Estamos atrapados! ¿Qué vamos a hacer? Hay que escalar, pues debemos hacerlo. ¡No va a ser! ¡Nos quedaremos por siempre! Tú respira, hondo y ya cálmate. ¡No creo poder! ¡Está oscureciendo! ¡Calma ya! ¡Piensa en un cielo con nubes! ¡Buscaremos ya salir de aquí! Las rocas no podremos ya quitar. Algo hay que hacer y salir con vida de este lugar. Debes creer, lo vas a ver. ¡Espero que sí! Oye, ¿acaso tu abuelo no te ha contado la historia de Pasos Altos? ¿Pasos Altos? No lo creo. Pasos Altos creció y se convirtió en un gran líder. Pero cuando joven, como de tu edad, aprendió una gran lección acerca de ser valiente. Pasos Altos y su hermanita jugaban un día y la estaban pasando muy bien. Se estaban divirtiendo tanto que el viento se puso muy celoso. El viento se arremolinó y sopló alrededor de la hermanita de Pasos Altos y se la llevó por el aire. Hacia una cueva de viento en una montaña muy, muy alta. Pasos Altos estaba muy asustado para seguir al viento a la cueva. Pero él sabía que si iba a salvar a su hermana, eso es lo que tendría que hacer. Cuando Pasos Altos llegó a la cueva, el viento hizo un trato con él. Si él podía derrotar al viento en una carrera montaña abajo, su hermana sería liberada. Pasos Altos sabía que sería peligroso, pero sabía que debía hacerlo para salvar a su hermana. Nadie había derrotado al viento antes. Pero Pasos Altos encontró el valor que necesitaba para correr más rápido que cualquier cuello largo. Debido a que Pasos Altos encontró valor cuando tenía miedo, le fue posible derrotar al viento montaña abajo. El viento cumplió su promesa y liberó a la hermana de Pasos Altos de la cueva. Pasos Altos se convirtió en un gran líder. Y cuando él necesitaba ser valiente, recordaba cómo una vez tuvo el valor de derrotar al viento. Y a veces, cuando quiero valor, pienso en Pasos Altos. ¡Guau! Gracias por contarnos esa historia, Saro. ¡Sí! Me siento mejor ahora. ¡Pie pequeño! ¡Pie pequeño! ¿Abuelo? ¡Pie pequeño! ¡Sí! ¡Es el abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Pie pequeño! ¡Encontrarte! ¡Petri! ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Va a encontrarlos todos por acá! ¡Pie pequeño! ¿Cómo nos encontraron, chicos? Seguimos sus huellas para seguirlos hasta el cañón. Luego escuchamos las rocas caer. Escuchamos sus gritos también. Saro, hay algo que quisiera decirte acerca de lo que dije antes. Lo lamento mucho. No, no, Saro. Creo que tú deberías ser el nuevo narrador de historias. ¿Yo? Pero no puedo contar las grandes historias sin ti. Pero, Saro, nos contaste una gran historia. La de pasos altos. Estábamos muy asustados. Pero tu historia nos ayudó a sentirnos mucho mejor. ¿Lo ves, Saro? Viste la oportunidad y contaste una de las grandes historias para enseñar algo importante en un momento de necesidad. Eso es lo que hace un buen contador de historias. Es lo que hace un verdadero narrador de historias. ¿Crees que estoy listo para ser un narrador de historias? Definitivamente. ¿Yo también? ¡Igual yo! Ojalá esto te lo hubiera dicho antes. Yo no sé qué decir. Creí que los narradores de historias siempre tenían algo que decir. Tienes razón. De hecho, esto me recuerda la historia acerca del primer narrador de historias. Su nombre era Primera Voz. Un día, Primera Voz llegó a una gran cueva. Pero cuando entró a la cueva, empezó a escuchar los pasos del otro cuello largo. ¡Nunca pensé verlo otra vez! Hubo toda clase de problemas la última vez que estuvo aquí. Esta vez espero que no traiga la mala suerte con él. ¡Fue el juego, chicos! ¡Sí! La próxima vez Spike estará en nuestro equipo. ¡No lo creo! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Él ha vuelto! ¿Quién es el que volvió? ¿A dónde han estado ustedes? ¡Doc ha regresado! ¿Boc? ¿Eh? ¿Hablas de... el dinosaurio solitario? Hoy presentamos el regreso del dinosaurio solitario. Todos creían, amigos, que la buena suerte en el Gran Valle se había acabado. Porque la roca saurus había sido dañada. Yo traté de recuperar la buena suerte al tomar un diente de un diente afilado muerto. El único problema era... que el diente afilado no estaba muerto. ¡Aaah! Mi abuelo trató de salvarme. Pero debía pelear con dos enemigos. Y fue cuando Doc apareció. Los dos dientes afilados nunca volvieron a molestar a nadie. Gracias al abuelo y a Doc. ¡El dinosaurio solitario! ¡Qué emocionante! Ahora sé por qué todos están tan emocionados. ¿Y a dónde se fue el dinosaurio solitario? ¿Dónde ha estado? Él nunca quedarse en un lugar mucho tiempo. Y siempre está solo, solito, solito. Pues claro. Por eso es el dinosaurio solitario. Pero siempre que haya problemas con los diente afilado, él estará ahí. Dijiste problemas. ¿O no es cierto? Sí. Siempre parece saber cuando los diente afilado vendrán aquí. ¡Ah! Ustedes no creen... Tranquilo, Mordelón. Él entenderá que eres nuestro amigo. No lo sé. ¿Cómo sabrá Doc que Mordelón es diferente? Yo se lo diré. Doc no es un cuello largo al que le gusta que le digan cosas. ¿Vendrá tras de mí o no? No, claro que no. Quizá. Él nunca se metería con un niño. Pero siempre se mete con los diente afilado. Cualquier cosa que vaya a pasar, no pasará hasta que pase. Así que mejor debemos ir a dormir bien para que estemos bien descansados. De acuerdo. Tienes razón, Ruby. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¡Buenas noches! 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 Nunca voy a ser un diente afilado malvado ¡Tienes que creerme! ¡Soy bueno! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¿Quién es el que viene por ti? ¡El dinosaurio solitario! ¿En verdad? ¿Dónde está? ¡Estaba en mi historia de sueño y trató de aplastarme con su cola! Eso sí que da miedo, Mordelón, pero fue un simple sueño y ahora estás despierto. Así que no te preocupes, a menos que te vuelvas a dormir. ¡O a menos que venga en verdad tras de mí! ¡Hola a todos! Mordelón tuvo un sueño de miedo en el que el dinosaurio solitario venía por él. ¡Yo también! ¿En serio? ¿Y él trataba de aplastarte con su cola? ¿No? ¿Él trataba de aplastarte a ti? ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡Él viene por mí! ¡Quizá! ¡Eso no es cierto, Sera! Solo venir por los diente afilado. ¿Ves? ¿Y qué quieren hacer? ¿Tratar de ocultar a Mordelón hasta que Doc se vaya? ¡Esa es una gran idea! ¡Entonces eso debemos hacer! ¡Muy bien! Yo trataré de distraer a Doc mientras ustedes ocultan a Mordelón. ¡Doc es lo bastante grande como para poderlo ver! ¿No? ¡Ay, sí! ¡Él es muy, muy grande! Su cuello es muy largo y su cuerpo grande está. Él desde arriba te puede ver, su mirada miedo da. Camina sigiloso por todo el valle va Y todos lo llamamos El dinosaurio solitario ¡Dinosaurio! Muy fuerte es su cola ¡Dinosaurio! Tiene un gran corazón ¡Dinosaurio! Él suena muy salvaje No querrás perdértelo jamás ¡Dinosaurio solitario! ¡Dinosaurio! darmedi Detective ¡Doc! ¡Doc! Ups, lo siento. Hola chico. ¿Como has estado? ¡Excelente! ¡Mira! ¡aprendí a girar mi cola igual que tu! Tú deberías practicar un poco más. ¡Lo haré! Quizá quieras enseñarme más trucos mientras estés aquí. Claro, hijo. Por cierto, ¿has visto una cuello largo llamada Dara por aquí? No. ¿Quién es Dara? Ah, es una amiguita mía. ¿Ah? ¿Amiguita? Sí. Es la cuello largo más linda que estos ojos cansados hayan visto. Recuerdo la primera vez que la vi. Sus grandes ojos azules titilaban como las mismas estrellas. Ella comprende mi soledad y ha sido mi compañera de viaje por mucho tiempo. Un cuello solitario no podría pedir más. ¿Pero cómo puedes tener una compañera? Se supone que andas por ahí solo. Y lo estuve por mucho tiempo. ¡Claro! Es por eso que te es posible saber cuándo algún diente afilado causa problemas. Lo hago, hijo. ¿Me ayudas a encontrar a Dara? Ella no conoce estos lugares. Esperemos que no se meta en problemas. Pero, Doc, si estás tan ocupado perdiendo el tiempo con Dara, ¿cómo tendrás tiempo para proteger a todos los comehojas? Ella dijo que me vería aquí. No puede ser el dinosaurio solitario si ya no estás solo. Aún no hay señal de Dara. Sigamos buscando. ¿Qué es lo que hacen? Creo que ellos buscarán algo. ¡Viene por mí! ¡Ajá! Como siempre, yo tenía razón. ¡Vienen hacia acá! ¡Él me encontrará! Pie pequeño no dejará que Doc te lastime. No, no, no. Pie pequeño tal vez es muy pequeño para detener a Doc. ¡Cierto! Por eso es mejor encontrar un lugar para ocultar a Mordelón. En verdad no creo que ella esté aquí. Tal vez decidió no venir. Dijo que me vería aquí. Y a menos que haya un problema, eso es lo que hará. ¡Es más grande de lo que era en mi historia de sueño de miedo! Y por eso debemos ocultarte. Bien, ¿a dónde Doc no pensaría en buscar a un pequeño diente afilado? ¡Claro! ¡Las rocas! ¡Deprisa! ¡Todos cubran a Mordelón y nos moveremos juntos! Muy bien. Todos deben guardar silencio. La vida de Mordelón depende de eso. ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Shh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Mío, te arrasó que es resbalando! ¿Qué fue eso? ¿Una sacudida de tierra? He pasado muchas de esas. Sigamos buscando. Me sigue buscando. ¡Va a atraparme! ¡Hay que escondernos en otro lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ví tener uno! ¡Ahora no! ¡Estoy pensando! ¡Pero en verdad tener buen escondite! ¡Muy bien! ¿Cuál es? ¿Y cabremos? ¡Ay, qué bueno que mi familia no estará en casa hoy! Tu buena idea, en verdad, fue una buena idea, Petri. ¡Sí, muy buena idea! ¡Al fin puedo calmarme! ¡Ya veremos! Aquí estar muy alto. Doc no podrá encontrarnos. Encontrar a quien, ¿dónde? ¡Me encontraste! ¡Ay! Se supone que alejarías a Doc. Lo sé, pero... ¡Lo prometiste! Lo siento, Mordelón, pero todo estará bien. Doc no te busca a ti. Él busca a su amiguita Dara. ¿Cierto, Doc? ¡Doc! No puedo creer que seas amigo de un diente afilado. ¿A qué te refieres? A que no tiene caso que seas su amigo. Tendrás que pelear con él algún día. ¡No lo haré! Mordelón es mi amigo y siempre lo será. ¡Sí! Y nunca pelearé con mis amigos. ¡No, no, 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 no! Buen truco el enseñarlo a hablar. Oh, él aprendió eso por sí solo, ¿ves? Él es diferente. Lo es, lo es. Tal vez pueda usar mi olfato para ayudarte a encontrar a tu amiga. Ese día no llegará. ¿Qué día? El día que yo acepte ayuda de un diente afilado. ¡Pero ya te dije! ¡Mordelón es diferente! Jamás he tenido una buena experiencia con un diente afilado. Y no creo que vaya a empezar con eso ahora. Sígueme, pie pequeño. ¡No! Jamás te volveré a ayudar. Como tú quieras, niño. ¡Chicos! Aún creo que podría usar mi olfato para ayudar. Eso le impactará a Doc. ¡Mi ayudar! ¡Oh, yo también! ¿Qué opinas, pie pequeño? El que no quieres ayudar a Doc no significa que no debas ayudar a Dara. ¡Tienes razón! ¡Ven, Mordelón! ¡Ayúdame a encontrar a Dara! ¡Tú puedes hacerlo, Mordelón! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! No con la nariz llena de lodo. Este charco está lleno de manchas pegajosas de lodo. Espero que la amiga de Doc esté bien. También yo. Pues andando. ¡Debemos encontrarla! ¡El olor es más fuerte por aquí! ¡Ella no debe estar lejos! ¡Pero ya buscamos por todos lados! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Pequeñines! ¡Por favor! Deben encontrar a mi amigo Doc para que me ayude a salir. ¡Dara! ¡Dara! ¿Me conocen? ¿Pero cómo? ¡Nunca encontraremos a Doc a tiempo! ¡Debemos sacarte de ahí ahora! ¡Pero Dara ser grande! ¿Cómo ayudarla? ¡Ahí! Podemos usar esa palmera para sacarla. Lo que hay que hacer es inclinarla hacia ella. ¡Qué gran idea! ¡Allá vamos, Dara! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se inclina! ¡Aquí voy! ¡Vaya! ¡Eres un pequeño diente afilado! ¡Es cierto! ¡Pero solo quiero ayudar! ¡Trata de sujetar la palmera para que te podamos sacar! ¡Un lindo y servicial diente afilado! ¡Cielos! ¡Hay que ver para creer! ¡Chicos! ¡Aún está lejos! ¡Todos se empujen un poco más! ¡Oh no, niños! ¡Qué hacemos ahora! ¡No hacer nada! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! 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 Y el amigo Mordelón, vaya, arriesgó su pequeña vida para salvarme. Lo sé. Lo siento. ¿Por qué? Yo fui quien se equivocó, niño. Eres diferente. Espero que puedas darle a un viejo cuello largo otra oportunidad. ¡Pues claro! ¡Gracias, Doc! Oye, Doc, ¿por qué Dara y tú vinieron al Gran Valle? Pues, en realidad no tengo ningún pariente. Y quería que Dara conociera a Pie Pequeño a su abuela y abuelo. Y a propósito, ¿dónde está Pie Pequeño? Allá arriba. Disculpen. ¿Quieres decirme algo? Claro. Lamento haber dicho todas esas cosas. Fue una... falta de respeto. Hiciste lo correcto, hijo. ¿Qué? Nunca me habían dicho cuando estaba equivocado, Pie Pequeño. ¿Tú prometes seguir haciéndolo? Ah, por supuesto, Doc. Sería bueno. Vamos con los demás y te mostraré cómo hacer ese giro con la cola. Estoy contento y lo tienen que saber. Como el círculo brillante que brilla dentro de mí. Cuando Doc volvió, tenía miedo de que su heroísmo fuera a acabar. Tú has dicho que diente afilado es diferente. Y estoy feliz de nuestra amistad. Estoy contento y lo tienen que saber. Como el círculo brillante que brilla dentro de mí. Estoy contento y lo tienen que saber. Como el círculo brillante que brilla dentro de mí. Soy feliz. ¡Suscríbete al canal!